La ventaja más grande de esa vida La noche cayó sobre el quebrachal Luchando quedó en el arenal De ausencia y dolor por el ventajao La ventaja más grande de esa vida Los chagos y los camineros Correndo en la buena madres Que a los dones se ganó Sus besos borró el polio madrán La voz de la Salamanca El duende de las vidalas Se le entraron en el alma Al tiempo del canal Y a la que abrazó en su sabedad ¡Qué mal carato! La luna bajó al algarrobal Sus parches volvió gritando el subay La noche rezó por el ventajao Se fue encerrando a vidalas Con el tum-tum de las cajas La sombra de un santiagueño Que ya nunca más volvió Llegando a un salitrán Su llanto secó La noche rezó por el monte El rumbo de una guitarra Escondido en solitario Si aparece el ventaja La sombra de un salitrán